¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Vamos! ¡No me la sé! ¡No me la sé! ¡No me la sé! Mi cabez con esos que llaman escritura y luego la venden como letra dura si cualquiera te escribes te pate mamita chula que veste los cocos son los culos de manufactura ¡Ah! ¿Qué, qué te esperaba que me retiraba cuando vio que la gente mataba de un Pokémon? ¡Ah! ¿Qué, qué te esperaba de una gente hipnotizada que solo piensa en bling bling y reggaeton? Nene, si no vienes cubriéndola hace rapidito y ve como estoy poniéndola tengo mi patria pero están vendiéndola entre espalos viejos y casos y hijas están cubriéndola todo el gobierno marca presupuesto que se ha tumbado hasta el intelecto ¿Va a ser? ¡Correcto! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah No se la chame en este momento en la cajita a que esto creía a que esto creía a la mía y el pantalón quiero que no es pavo chiche ni rencilla y por eso llego a su saco de patilla cuando vuelvo y veo que todavía todo es para jodía cantando el reggaeton en los cuarenta no hay de pedofilia por la venta no inventan ah 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 si ya sabemos de ti si la costura te la ve ni que a miña que no falla cuando zumba lo puede sonar como banderas de catapumba si ya sabemos de ti si la costura te la ve ni que a miña que no falla cuando canta o escuche la verifica si me aguanta o escuche la verifica si me aguanta que me la jucara que si es pavo en tu cara que mi vaga esa sonda que se la buscara con cuidado con lo que me compara la fachada no me iguala voy a ser carguero para que más que carne del mero mero sopa de letra pa' y paratero y a los que nunca dicen la nuevo es un paco que me lo llevo y a losную ¡ Gummi! ¡Gracias!